¿Qué es lo primero que hay que hacer para la masa? ¿Ah? ¿No es la masa? No, la masa es rápida, la masa es súper rápida. De hecho, qué bueno te gasto el tema de la masa. Bueno, la forma que nosotros vamos a manejar la masa el día de hoy es una variante de cómo se genera la masa. ¿Por qué? Porque si la gente después empieza a buscar, por ejemplo, no sé, por las redes sociales, por ejemplo, en YouTube, ¿verdad? ¿Cómo hago la masa? Va a encontrar esta forma. Y también está la forma tradicional china de cómo se hace la masa. ¿En qué consiste? El asiático, en este caso, la gente de China, ¿verdad? En un recipiente, en un bowl, en una palangana, incorpora, en proporciones, ¿verdad? Aceite, perdón, agua y una fécula. En este caso, harina de trigo. ¿Ya? ¿Ya? Lo mezcla, lo deja reposar por 24 horas. ¿Ya? Esto va a tener una pequeña fermentación. ¿Ya? Y en base a eso se va a generar como una especie, una bolita, ¿verdad? En esta mezcla. ¿Ya? Muy aguosa. ¿Ya? Y ellos van a tomar esta mezcla en un disco caliente, ¿Ya? O sea, se han fijado esas cocinas eléctricas, que no tienen, obviamente no tienen fuego, sino que es un disco que se calienta. ¿Ya? En algo muy similar que trabajan ellos. Y que toman esta masa, ¿ya? Aguosa. Y la ponen. Y la van poniendo solo. Entonces, marcan, ¿verdad? Y se forma una película de esta masa. Ya. Y se cocina rápidamente. Y van sacando los papeles. Ya. Esa es la forma histórica, ¿verdad? Exactamente. Pero hoy en día, como en la casa, no tenemos esa forma y queremos hacer algo también sencillo y rápido, vamos a trabajar la masa. Para la masa, súper fácil, importante, la vamos a hacer en una juguera, ¿ya? Para que quede bien homogénea. O trabajas con una mini-beamer. ¿Ya? Lo hicimos en la receta antes de que... Perfecto. Vamos con los ingredientes, señor director. Ah, rellados. Ahí tenemos. Entonces, repollo. Le dijiste que le vamos a dar ahí un toque especial. Exacto. Zanahoria, zapallito italiano, ajo, sal, pimienta, harina, agua y lo más importante, mucho amor. Exactamente. Como dice ahí en la lista, ¿verdad? Aparece los rellenos principales, zapallito italiano, repollo y zanahoria. Podría agregar, ¿verdad? También cebollín, cebolla, lo que tú quieras a gusto, ¿verdad? Puedes agregar también algún tipo de brote, ¿verdad? El dente dragón. Dente dragón. Exactamente, muy conocido. Y para la masa, súper simple, harina y agua. Dina y agua. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hoy ya lo vamos a trabajar en un recipiente. ¿Hel agua a ti? ¿Helada? ¿Helada? ¿Helada, ya? Sí. Aquí vamos a trabajar con... Para que la gente más o menos saque la proporción. Es una a la mitad. ¿A qué voy con esto? Con una a la mitad. Vamos a ocupar una proporción de agua y la mitad de esa cantidad de harina. La harina. ¿Ya? Entonces, para que llevemos un poco la masa, es como la masa del panqueque. ¿Ya? Tiene que ser aguosa. ¿Ya? Entonces, acá yo voy a agregar una taza de agua, 250 cc aproximadamente. ¿Ya? Lo agrego acá al vaso o a la juguera y 125 media taza de harina. ¿El agua manda y la mitad? Exactamente. Aproximadamente con esto nos va a salir en discos, nueve, diez discos. ¿Ya? Ahí vamos viendo cómo va a ser la manera de ejecutarlo. Sí, tenemos agua y aquí. Entonces, tomamos la mini pime, la juguera, ¿verdad? Y empezamos suavemente a mezclar. La idea es que se forme de forma homogénea, ¿ya? Ya. Lo podemos hacer con un batiol, pero siempre se va a formar el grumo. Y eso, así de fácil es, es súper rápido. ¿No se le echa sal y nada? No, ¿por qué? Porque es una masa muy delgada y el relleno, la idea es que tenga el sabor. Ya. Y al no tener sal, te permite poder trabajar algo dulce. Ah, ok, ya. De hecho, en estos eventos que he participado de los asadores, participé en el de Concepción y justo en el de Concepción fui e hice un postre a la parrilla. Ya. Y hice un arroyo primavera de manzanas asadas. Ay, qué rico. Entonces, todos veían, todo esto fue hecho en una parrilla, ¿ya? Entonces, justamente en eso. ¿Potapé? Exacto. Y justamente ahí una de las cosas que he firmado haciendo fue este tema de ir haciendo este formato de arroyo primavera, pero dulce. Y la gente lo probaba, pero le decía, oh, qué rico, y lo probó y finalmente fue. Buena alternativa distinta. Buena alternativa. Exactamente. Ya, con esto la masa la tenemos. A ver, si la muestro ahí. Sí, aquí. ¿Se verán? ¿Se verán? Sí, ahí. Sí, está bien acosa. Ya, de hecho, aquí yo la voy a pasar igual al té recipiente. Ahí se va a ver. Miren, ahí como. ¿Ya? Ah, sí me va a parecer leche. Sí, súper acosa. Ahora le echamos un poquito de cereal y la tomamos de salida. Ya, ya esto lo reservamos. ¿Ya? Y ahora vamos a comenzar con el tema de los rellenos. ¿Ya? Aquí vamos a guardar esta hojita, ¿verdad? Que nos va a servir por la decoración, ¿verdad? Al final. Y comenzamos a cortar el repollo. Opciones. Lo puedes rayar. Acá, por ejemplo, yo tengo una mandolina, ¿verdad? Y con mucho cuidado lo podemos laminar. Pero también lo podemos hacer con el cuchillo. Porque hay muchas gulitas en casa que cortan muy finitos el repollo. Sí. Tienen toda la técnica. Entonces vamos a ir haciendo lo mismo. ¿Ya? La ensalada de repollo es un clásico en la cocina chica. Ayer me mandé un repollo. Sí. Repollo morado también. Sí. Hay una ensaladita que después la vamos a hacer otro día con un pescadito frito. Un sándwich de pescado frito con una ensalada que es muy conocida en Estados Unidos, pero acá ha pegado mucho. Se llama coles flow. ¿Ya? ¿En qué tiempos va? Mira, son mezclas de coles. En este caso, repollo verde o blanco. Ya. Morado, zanahoria. Y lo importante y toda la más que está en el dressing, en la mezcla que tú lees, incorporas. Y ahí vamos a estar justamente conociendo un poco los ingredientes que yo... La gente que realmente le hace mal el repollo, le dice que... Mira, es un poco... Mira, claro, justamente hay mucha gente que le genera una hinchazón, ¿verdad? Los cólicos, ¿verdad? Es un poco complejo. Ya, el tema del repollo en ese sentido. Es evitarlo, exactamente. Ya. Pero, por ejemplo, en este caso, lo que vamos a hacer nosotros ahora, para que la gente no le tenga ese miedo, el repollo va a tener un poco de cocción. Ah, ya. Ya, entonces nos va a hacer como directo. Es lo que yo les comentaba hace un rato, de que... Cuando tú comes... Ah, que está estando aquí. Sí. Que el repollo, cuando tú comes el arrollado primavera clásico, por ejemplo, de los chinos, que tú vas, por ejemplo, a varios lugares, los venden congelados, tú compras, lo muerdes y sientes ese gusto del repollo fuerte. Porque ese relleno está crudo. Ya. Y esa cocción se da en el aceite. Nosotros lo vamos a hacer... Le vamos a dar una cocción previa, justamente para que la gente que tenga este problema, ¿verdad? Y ese miedo, ese respeto al repollo, lo pierda acá, con esta preparación. No le tengamos miedo de comer. No. Nuevos hastas. No tenerle mierda al repollo. Tengo que dar la naturaleza en buena. Exacto. Y la zanahoria la vamos a rallar. Ya. ¿Ya? La rallamos. Clásicos ralladores. Sí. Todas las clases. También es rica la zanahoria de tapaca. Sí. Exactamente. Con cuidado, siempre precaución con el tema de los dedos, porque... Es verdad. Siempre uno, realmente, está ahí, todo apurado, cocinando, pero importante, justamente... Oye, sí, eso es verdad. Hay que tenerle respeto al rallador. Sí. A toda la cocina, si hay parte. Sí, mira, hoy... ¿Cómo? Me quemé con esos hornitos, lecto, apurados, sacando la típica que uno saca. Y uno no se da cuenta, como que toma las cosas y después... Mira, a mí me pasó una vez, una vez, muy chistosa. Bueno, estaba haciendo una de mis prácticas, un mítico y conocido restaurante Acamba al Paraíso, que no existe, Coco Loco, el giratorio. el giratorio. El giratorio. Ya, yo estaba, tenía mi práctica ahí. Yo estaba... ¿Hace años la práctica? Sí, sí. esa fue... Sí. Se ha desaparecido. Y ese local, cuando hice esa práctica, me tocó hacer la pastelería, a mí me gustaba la pastelería, para nada, la odiaba. Y justamente, yo pedí al chef, quiero que me enmiendan la pastelería, quiero tomarle el gusto. Y claro que fui, y ese día tenía que hacer disco de merengue, y bizcochos, porque tenía que armar unas tortas, en un evento en la tarde. Y después, y me acuerdo que, voy a buscar los bizcochos, que me llamaron que estaban listos, acá a la cocina, llego, y yo llegué sin guantes, sin nada, el lono a 180 grados, llego y meto la mano así, y saco la lata. La mano, y es así como, igual que uno tiene un bistel, al sartén, tuve como tres meses sin huella de... Hasta llegó la práctica. Hasta llegó la práctica, renuncié. Y me vine acá al matrín. Oye, y ahora vamos a incorporar también, zapallito italiano. Ah, zapallito italiano. ¿También? ¿Lo rayamos? ¿En el mismo lado del rayado? Sí, el mismo, el agujero más grande, ¿por qué? Pero más grande. Si lo hacemos en el otro, queda más pequeño, y cuando lo digamos saltar, se va a quemar. A deshacer igual, es como alta agua tiene el... Sí, el zapallito italiano aproximadamente, es como el 70, 80% es agua. Agua. Ya, entonces, claro, la idea es, que si lo vamos a preparar, ser cuidadosos, pero también con el calor. Como siempre lo hemos repetido, en varias ocasiones, es que, tenemos que tener mucho cuidado, cuando hacemos el salteado. Ya, calentar muy bien el aceite. Lo que no has dicho tú, siempre es más, porque tiene que estar bien, bien caliente. Exactamente. Para evitar al tiro, la mano. Exacto, porque con esto, la temperatura al hueco. Exactamente, porque si lo dejamos con la temperatura, recién comenzando, le agregamos esto, esto se va a empezar a guisar, va a botar el agua. ¿Todo el relleno va junto entonces? Todo, estamos juntando todos los ingredientes que hay. ¿Te acuerdas con el, ¿cómo era? Yamaguchi. No, el yakimachi. El yakimachi, tú tiraste primero una verdura, la salteada. Exacto, como que todos tenían distintas cocciones. Exactamente, acá en este caso, como... ¿Tipo el corte? Y claro, el corte, ahora que es muy similar, va todo rayado, así que las dimensiones son muy similares, y además, que en el caso, por ejemplo, si dejamos una verdura un poquito más que al dente, al freírlo, la verdad, el calor interno que va a tener esto, va a ayudar justamente a que se cocine un poco más, ¿ya? Entonces... Ocupemos gas nomás, que acabamos de comprar el pará. Hagamos lo que sea ahí en el gas. Ah, perfecto, vamos a hacer un pulmán, y dijo... Fría nomás, fría nomás. Vemos gas de sobra. Perfecto, eso lo... Ya. Vamos a empezar con el relleno. Es importante, mira, podríamos haber partido, por ejemplo, con el relleno, porque hay dos opciones, y yo siempre recomiendo que el relleno esté un poco frío, porque con la masa muy delgada, esa temperatura va a ayudar a que realmente, con mucha humedad, y se va a rascar. Ya. Entonces, vamos a estar trabajando el tema del relleno. El relleno, recuerden, sartén muy caliente, ya, idealmente, siempre lo recomendar en este caso, un wok. Ya, Es el wok. Porque va a ayudar a que justamente no limita tanta agua. Si lo hacemos en un sartén, van a haber partes que el sartén no va a estar muy caliente, y se va a empezar a bajar la temperatura, y va a botar líquido, y lo que no queremos. Tenemos un saludo especial ahí al chef, Jessica Leiva. Acá los datos de la yeka, saludos chicos, y besitos a mi chef. Eso. Oh, yo quiero mandarle un saludo, amorcito. Mañana está de cumpleaños la yeka. Grande yeka. Sí, mañana está de cumpleaños, así que... Mañana 27 de julio. Sí. Van a ser algo especial, ¿Dónde está de cumpleaños? sorpresa, sorpresa, sorpresa. Ahí tengo una zunga que traje de la nieve. Una zunga con chiporro, para que hace frío. Vamos a llevarle a rollado a primavera. Vamos a llevarle a rollado a primavera, si se lo merece. ¿Blando a rollado, te gusta la comida china, no, Clau? Sí, para mí es mi favorita. es tu favorito, ¿cuál es? ¡Guau! ¿Qué plato es especial? Es que hay distintos tipos, a mí me gusta la cantonesa, que es como la mayoría de los restaurantes en el Tama del Paradiso. Exacto. ¿Pero de qué plato específico la carne mongoliana? Mira, la carne mongoliana, me gusta el arrollado de marisco, el chapsui especial que traje. A mí el pollo o piña me gusta. El pollo, también hay un cerdo también rico. Cerdo cantonés, cerdo cantonés. Exacto. ¿Salsa de tamarindo, el pollo o piña? No, no es así. Esa es otra salsa que se hace, y también es muy rojita. Sí, pero hay muchos platos. Y de hecho hay un local en Valparaíso, bueno, hay que decirlo, el chullín, ellos hacen la parrillada de marisco, y te trae la parrillada a la mesa. Sí, va friendo a la mesa. ¡Qué buenísimo! Le mando un saludo a los amigos líderes de San Antonio, que nosotros todos los sábados, como nos daban vale restaurante, íbamos unos chinos y veníamos el pollo o piña, era como nuestro plato en 5, ¡eh! ¡Oh, sábado pollo o piña, sábado pollo o piña! ¡Qué buena! Esa era la talla, era lo más esperado, vamos al pollo o piña. Vamos al pollo o piña. Ahí la comida, bueno, es clásica acá en todo Chile, los restaurantes chinos, cantoneses. sí, llegó una colonia bien potente. En Valparaíso había varios. Sí, mira, yo recuerdo uno, aquí donde es Esmeralda, ¿ya? Donde estaba Mastodonte, Rincón de Martín, por ahí después se puso uno, ¿dónde está el Keops? Sí, sí, ahí había un restaurante, un tenor libre, que es clásico aquí los chinos. se llamaba chinito del puerto. el chinito del puerto. Exactamente, tú lo has dicho. Rincón de Martín, de la abuela. O el rincón de Martín. El chon de litro ahí en el rincón. Chon de litro, es que ellos tenían la cervecería, bueno, la que está todavía, cervecería del puerto. Sí, exactamente. Esas fueron como las primeras, cervezas como artesanales. Era bueno. Bueno, ¿y para qué decir el Keops? Oye, vamos a comenzar a saltear ahora, la momia del Keops. Sartén, a punto humo, ¿ya? Popular, un punto humo que esté humeando, agregamos el aceite. ¿Aceite vegetal? Ya. yo lo infusione con un poco de ajo, ¿ya? Para que la gente lo haga. Ah, el aceite, ah, mira, ahí lo tenemos. Sí. El puerto hizo como, lo cortó finito y lo tiraste al mismo envase. Exactamente, pero también les voy a recomendar, por ejemplo, la misma botella del aceite, ¿verdad? O si se compra una botellita, que tengan algo de vino, un frasco, tomen el ajo, lo aplastan, ¿verdad? Y entre papel, al microondas, un golpe de calor, unos par de segundos, 30 segundos, potencia máxima, sacan el ajo, lo ponen en la base, dentro del frasco, y rellenan con aceite. Y se van a funcionar más rápido. Entonces, ¿por qué creen hacer un salteado y no creen agregar ajo, sino que tengan solamente el aroma? Perfecto. Y funciona bien. ¿Qué otra cosa es que pueden aromar los aceites, así como el ajo? Laurel, ya, Laurel. Podemos agregar, justamente el laurel, podemos agregar también romero, pimientas, las pimientas siempre yo las recomiendo calentar, la enterita, ¿verdad? Obviamente, y el sartén, obviamente sin nada, solamente como tostarla, para que se active los aceites esenciales. Y ahí empezamos a saltear. Ahí están los tres, entonces, zapallo italiano, zanahoria y reguano. Exacto. Una triada de colores. Ahí vamos a hacer que se vaya sellando, ¿verdad? los ingredientes, el repollo, obviamente, siempre el aroma, el que va a predeterminar, pero vamos a hacer lo que se vaya equilibrando después con los otros sabores, como vamos a agregar un poquito de soya, vamos también a agregar un poco de pimienta y importante la salsa de ostras. Le entrega ese toque que te hace viajar, ¿verdad? a las calles asiáticas. Recordemos, acá estamos cocinando todo, nada que de utilería, ni de ramo, ya que no tiene. No, no llamamos a los chinos que no se queden los arroyados. No, no, no. Vamos a sacar un chino por aquí, ¿quién pidió di arroyado? No, exacto. No, aquí todo es verdad. Todo es de ver. De hecho, en algunos arroyados primavera, yo he visto que le ponen como carne de soya o un tipo como de proteína que no... Es cerdo principalmente. Es cerdo, es cerdo, y que también la gente lo puede tener en la casa, pues, vamos donde los barreras, ¿verdad? Pueden pedir pulpa de cerdo, y con la grasa y todo, la vinca se la muela. Ah, Y la muela. Entonces... Una carne de molía de... Y de cerdo, exactamente. Y en el supermercado igual podemos encontrarlo, obviamente, como molía de diferentes tipos de proteínas. Sí. Mira, y saludo de la tía Fernanda Bravo, exquisito, el mejor chef. Gracias, tía Fernanda, y siempre con nosotros ahí. ¿Qué está cocinando tía? A ver si nos escriba ahí. Sí, vos coméntenos. ¿Qué está haciendo en la cocina? Nosotros ya tenemos la entrada, los rollitos primavera, ¿con qué nos espera? ¿Cuál es el fondo? Genial. Bueno, como va bajando... Sí, se va reduciendo, ¿por qué? Porque se empieza a evaporar, ¿verdad? El líquido, y el repollo también con temperaturas bajas. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. Oye, a mí me encanta el repollo justamente en este tipo de preparaciones calientes, ¿ya? Porque le entrega un gusto súper peculiar, donde tú al morder, va a ser totalmente distinto el sabor que ustedes ya tienen en el paladar. Por ejemplo, yo de lo que me gusta hacer con el repollo, que me ha pasado de repente cuando el repollo está muy, muy barato, ¿ya? Y tú decís, ¿ya qué hago con el repollo? Que así como un guiso de repollo, con cebollita, lo tiráis así, y a cocinar igual que lo hizo JP. ¿Sí? Y le he comprado gordas, de serpache, y te asís como, sí, te asís como un don, no, no, tiene un nombre, ese, de hecho, tiene un nombre ese repollo como, oye, te queda, pero súper rico. Yo me acostumbré mucho también a comer eso, mi abuela tuvo mucho tiempo que se trabaja, estaba muy ligada con la familia Snob, la de los laboratorios, ¿verdad? de los laboratorios no, es una natural. Exactamente, entonces mi abuela se acostumbró mucho años a cocinar alemán, estilo alemán. Ah, los alemanes son buenos. Sí, entonces así, hay, bueno, el churrito es una de las cosas más básicas, Por ejemplo, hay otro que se llama Rothkoll, que es maravilloso, repollo morado, manzana, papa, al fuego, se condimenta, y una chuleta, una Kassler, wow. Los alemanes son buenos para el Kassler. Sí, ahí estamos viendo justamente como lo mencionó Claudia, ya bajó bastante lo que es el repollo. Bajó harto, Ya, entonces ahora lo que yo voy a hacer, voy a agregar pimienta, vamos a agregar pimienta previamente molida, o si tienen el molinillo, mucho mejor. Pimienta negra, pimienta negra en este momento. La blanca, ¿cuál es la diferencia con la blanca? Mira, es un poco más suave, hay varias pimientas, tienen la negra, la blanca, la verde, la roja, ¿ya? Y, bueno, yo soy muy fanático de la pimienta, y justamente, ¿Los chinos ocupan pimienta o...? Sí, ocupan pimienta, de hecho, justamente, en la rollo de primavera, si ustedes muerden, sienten un pequeño picor, dentro, que es la pimienta que se siente, ¿ya? De hecho, mira, ya ahí ya se empieza, y cada vez se está sentando mal el relleno, ¿verdad? Y vamos a dejarlo un poco, que se vaya cocinando, y, yo no lo sarté, más plano, también importante, con teflón, ¿ya? No le he echado sal, ¿cuánto? A esto nada, solamente le puse un poco de pimienta, para que, con el calor, se empiece a acelerar, ¿verdad? el proceso, y como que se infusione más rápido. Y ahí, entonces, lo voy a revolver un poquitito, y lo vamos a dejar ahí, todo esto lo estamos haciendo con llama alta, ¿ya? Y acá, en el otro sartén, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Justamente, los rellenos. Ahora viene el... Ahora viene la parte de... La masa. La masa. La masa. Ya, importante, para tener la mise en place lista, para nuestro... La mise en place. Ya, la masa tenemos lista, recordemos que es... Agua, hace... Perdón, agua y harina, nada más. Dos cincuenta de agua, y doscientos veinticinco de harina. Exactamente, que vendría siendo una taza de las pequeñas, ¿verdad? Doscientos cincuenta, y la mitad de harina. Lo metemos en una juguera, ¿verdad? Como no sea más conveniente. Y en un plato, vamos a tener otro tipo de fécula, ya sea maicena o chuño, y lo vamos a tener acá, como base. Esto va a ayudar a que la masa, cuando la saquemos de acá, ¿verdad? Como está caliente, se nos va a enfriar, y no se nos va a pegar entre sí. Ya. Ya, entre masa y masa, tenemos que tener maicena, o chuño. Ya. Tiene vuelto loco ya ese aroma ya. Qué adherente. Y acá, sartén previamente calentado, le bajé un poco la temperatura, y le agregue aceite. Ya. Como le agregamos aceite un poco, podemos pasar papel absorbente, ¿verdad? O lo agregamos muy bien, pero la idea es que no quede mucho aceite. Ya. ¿Ya? Y tomamos la masa, acá yo tengo como una brocha silicona, o la brocha que ustedes tengan. Ahí sigue el director, alguien me va a bajar un poquito. con estas brochas, la verdad que encontramos en varios lugares. Y comenzamos a pintar. Ah, difícil. Empezamos a hacer, y vamos a hacer primero una cruz. ¿Ya? Oye, es súper finita la masa, ¿eh? Sí, muy finita. Vamos a empezar a hacer una cruz, y a medida que se va tomando temperatura, se dan cuenta que se va poniendo más blanco, ¿cierto? Sí. Y eso nos va diciendo que la masa se está cocinando. Entonces, comenzamos a pintar, ya vamos haciendo como casi un asterisco, ¿verdad? y después empezamos a rellenar todo lo que nos falta, ¿ya? a medida que se va secando la masa. ¿Hay que cubrir después todo el sartén? No, no, no. O sea, sí, toda la base. Ya. Ya que ese sería como nuestro disco que vamos a utilizar para poder rellenar. Y después eso va sacando. Exactamente, ahí se va secando. Da lo mismo si la parte donde están pintando ahora, la parte ya se había secado, y están agregando la mezcla cruda, no se preocupen, porque eso mismo después se va juntando, la misma masa que estamos agregando en crudo, hidrata la que estaba abajo, y nos permite en verdad poder formar una masa completa. Importante, muy importante cubrir todos los agujeros que podamos ver, porque un agujero se puede significar que se pueda romper la masa, ¿ya? Hay que saber pintar para hacer las cosas, que tiene que hacer eso con el pincel o no. O sea, no, es fácil, esto lo puede, bueno, incluso. Se nos fue mal en técnicas manuales. Ah, perfecto, no fue mal ahí, ya, ahí grave el error. Los que no sabemos cómo usar el pincel. Oye, sí, igual me complico cuando lo vi ahí. Con el pincel cambia la cosa, tío. Entonces ahí, lo vamos a dejarnos de a poco tranquilito. Ahí va agarrando ritmo. Ya se empieza a unificar, verdad, el tema de la tonalidad. Cuando una ya está listo, vamos a empezar a despegar de a poco con cuidado. Una vez que esté cocinada, la sacamos. Importante, tiene que tener un poco de humedad. Si la secamos completa, vamos a sacar un papel tieso o una galleta. Ya. ¿Ya? Ah, para poder hacer el rollito. Poder enrollar. Tenga esa flexibilidad, ¿ya? Entonces, a medida que ya se está aparejando el color, vamos a ir. Nunca meter cuchillo a eso. A sostenir nunca. Eso es lo importante. Aquí, utilizando productos de silicona. ¿Ya? Esto de silicona, ahora que se está listo. Exactamente. No, no le va a durar nada el sostenir. No, no duras nada. Y vale la pena tener en casa hoy en día, sartén así con teflón. Sí. Y no es tan caro. Aquí. Estamos ahí con el pollo, zanahoria y la gallita. Ya tenemos la pimienta, vamos a agregar un poquito de soya. Y la peruana. Vamos a ocupar la soya peruana justamente, de los amigos de Marbella, que tienen alta variedad de productos asiáticos. Y agregamos aproximadamente como unas dos cucharadas soperas. Ya. ¿Ya? Nunca vamos a agregar sal al relleno, solamente soya. Soya. ¿Ya? Y vamos revolviendo. Mientras vamos revolviendo también, nunca descuidamos la masa. ¿Ya? Es importante que no se haya de mal. Ya. Si no, nos dedicamos 100% a hacer masa. Una vez cuando dejamos el relleno listo, pero si estamos con los dos, siempre nunca descuidan la masa, o sea, no se nos vaya a secar. Para dos bandas ya tenemos. Esa acto. Y nos vamos con la salsa de ostra. Ya. Y aquí vamos agregar por lo menos unas tres cucharadas de... Ah, igualar todo. Sí. todo lo intendente. Sí. Con confianza nomás, no hay que tenerle miedo. Aquí tenemos la salsa de ostra. Y agregamos la salsa de ostra. Ojo, en este momento podemos hacer algo más asiático todavía y rellenar un poco de jengibre fresco. ¿Ya? Solo un poco. Que no sea mucho ya, porque no sea tan invasivo. Pero la idea es que también le da ese frescor y ese picor también de jengibre. Ya. Ya tengo el relleno listo. Vamos a apagar acá. Y vamos a tener ahí para que se haya enfriado de a poco. ¿Ya? Y acá en la masa la vamos a ir despegando con mucho cuidado, porque es bastante delicada. Y... Acá es más blanca como es esto. Sí. Y vamos a ir despegando de a poco. Voy a dar un poquito más de calor. Y vamos a ir haciendo después los rollitos. ¿Y ahí cuántos rollos salen de ese? ¿De dónde? Por ejemplo, de esa... ¿Uno? Esto es uno. A un rollito. Ya, ese uno. Exacto. Cada uno, cada uno. Exactamente. Los rollitos los podemos freír o los podemos hornear. Ya. Hornear, recomendación, horno entre 180 grados y 200 grados. Por 5 minutos y lo vamos dando vuelta. 5 minutos de un lado y después lo volteamos. ¿Ya? Quedan bastante crocantes. ¿Ya? Pero con el relleno que nosotros, por ejemplo, es importante que no quede tan húmedo. Si le agregamos mucha humedad, ¿qué va a pasar? Mientras se va a ir cocinando, esa humedad va a pasar a la masa y la masa se va a empezar a romper. ¿Ya? O sea, no va a quedar malo. ¿Ya? No, no se va a poder comer. Sí, absolutamente. Pero el idea de despegárselo ahí, pico un bocado. Exactamente. Y ahí tenemos a Javiera Molina. Hola, hola, chicos. Un poquito tarde, pero aquí estoy como todos los días. Saludos para todo el gran equipo de trabajo. Plaza TV, los mejores. Saludos a Tavi. Gracias, Tavi. De Eventos Nuzmi. Me la ganadora, me la ganadora de... Súper. Ella es ganadora. La otra vez ganó uno de los concursos ahí. Manitur se ganó. Manitur, sí. Ah, sí. Está lista ahí para crear eventos. Súper. Oye, ¿cómo la habrá quedado la uña? Me imagino que maravillosa. Sí, lista ahí para Eventos Nuzmi. Ahí está el momento. Sí, aquí... Aquí está la diferencia entre los que son... Pero tú hay que hasta, cuando uno hace panqueque, el primero siempre es el que más cuesta. Es que mira, es que lo que pasa, porque vamos regulando ahí la temperatura y todo eso. Sí. ¿Ya? El primero siempre es el que más cuesta. Exactamente, aquí vamos a dejar que se vaya enfriando un poquitito ese mientras tanto y lo vamos a estirar. Y mientras vamos a retomar por ahí, vamos a dejar que se caliente nuevamente la sartén bastante para que sea más rápido el otro proceso. Como dijimos, nunca olvidarse de la masa, ¿ya? Porque si vamos a estar aquí encima, ¿verdad? La idea es que no se nos vaya a quemar, ¿verdad? Y ojo con el tema de que, como les dije, cuando estemos pintando, que no se vaya a quedar algún hoyito, ¿verdad? Porque eso va a hacer que se filtre, porque si dejamos hoyitos, ¿verdad? Y lo freímos, la humedad va a hacer que se reviente el aceite y podamos provocar un accidente. Entonces, que tenés todo bien cubierto ahí. Exactamente. Entonces, vamos a empezar a agregar un poquito más de aceite. ¿Ya? Vamos a darle el aceite un poquito a eso. Sí. Vamos a hacer que ese ahí se vaya agregando el sartén. Y... Está más fuerte, ¿no? Sí, vamos a cambiar el fuego acá atrás. Más cómodo, además, para trabajar. Sí, está el fuego. Y vamos a empezar a agregar un poquito a temperatura. Bueno, es que vamos a agregar un poquito a temperatura, recordemos cómo empezamos a pintar. Formamos un más, una cruz, ¿verdad? Claro, claro. Y después un asterisco. Y después pasamos a este disco y después empezamos a rellenar todo lo que está faltando. ¿Ya? Aquí viene la pintada. Claro, aquí nos convertimos en Picasso. Picasso. El Picasso de la cocina. Muralista, Juan Pablo. Sí. Pero con respeto. El pintor, el pintor. Tenemos que pintar aquí una pared, ¿no? ¿Has podido ayudar, Juan Pablo? Sí, vamos a pintar unas paredes acá con la misma mezcla que nos va a sobrar, la pintamos. Vamos a hacer un arrollado gigante. Vamos a hacer un diseño ahí. Exacto. Oye, nos mandan saluditos también desde Concon. Saludos desde Radio Frecuencia, Quinta, Concon. Y nos saluda a Concon. Saludos, chiquillos. Ahí está, mira, captadora de propiedades Cancino. Ahí está, claro. Saludos de Radio Frecuencia y Concon. Le mandamos un saludo a Concon. A Franquito ahí, si existe aún, si es que no crees. A la tía Flora Allende. Perdimos a todo Concon después. Sí, después que se fuera. Pero aquí lo vamos retomando. De a poquito vamos retomando. Estamos retomando de a poquito ahí con Concon. En aquel momento nos ven allá en Playa de Amarilla. Cochoa. Cochoa. Ahí es la... Escaleta San Pedro. Escaleta. Juanpi, ¿cómo estuvo el asado en la nieve? ¿Se pudo hacer o no? Sí. Ah, ¿se pudo hacer? La cara. No me acordé. ¿Pudo hacer? Sí, lo disfruté tanto como disfrutas tú la comida. Sí. Es que se agradeció porque hacía mucho frío. Había sol pegada fuerte, ¿verdad? Y obviamente estábamos con todo lo que corresponde, bloqueador y todo. Pero igual hacía mucho frío. Y el asado ayudó para tomar calorcito. Es que se enfría súper rápido así, po. Sí, por valia. Hay que comérselo rápido, pero... ¿Viste que cocinarlo tú había hecho? No, había cocinero que fue parte de la productora. No, yo iba a disfrutar. ¿Me metiste mano a la parrilla? No, no. Yo le metí mano a hacer las bolitas de nieve. Nos pusimos a hacer bolitas de nieve para hacer la guerra con mi hija. Buena, buena. Estuvimos disfrutando. Con la chica ahí jugando, disfrutándolo bien. Buena, que buena. Saluda, que te gusta de mañana. Sí, oye, ya un inflable de terror. Un inflable, un deslizable. Tipo... ¿Cómo se llama esto? ¿Cama? No, no, no. ¿Como un trineo? Como un trineo, pero un inflable. Y... El extremo. Tú tocabas a la nieve y ffff, así. Oye, sí que es peligroso, porque ¿cómo vas a ir eso? Tirarse, bu. No, tú tirabas y él seguía así. Miraste en el santuario lo andas y... Sí, llegué a San Felipe, de hecho. Llegué a San Felipe. Oye, pero mucha gente. No, no, no. No, no, hoy en día ya todo con trineo, plástico, así. O con las llantas de neumático, buah. Claro, con la cámara. La cámara, sí, con la llanta. Está muy pesada, es que hay enterrado ahí. La cámara, sí. Bien, ha cambiado, ¿eh? Sí, sí. Pero genial, ha ido súper bien ahí. Y mucha gente. De hecho, la bajada... Nosotros llegamos hasta el cruce con Argentina arriba. Donde está todo el... ¿El Torque, sí? No, arriba. O sea, llegamos literalmente arriba. O sea, estamos a 50 metros del SAC, del PDI. Ahí los perros están. Del cruce a los libertadores. Justamente en el mismo cruce. Y luego de eso, nos quedamos justamente a donde termina la última cura 28. Y ahí empezamos a disfrutar. Y de ahí después de bajar en la tarde, que empezamos a bajar aproximadamente entre las 4 y media, 5 de la tarde. Nosotros a Gil Pui llegamos a eso de las 10 de la noche. Ah, fue la mañana todo el día. 6 horas de viaje. 6 horas. No. Está rico. Y el chef que hizo el asado estaba muy impresionado porque hay otro chef ahí comiendo. No lo sé. No lo sé. Es que, de hecho, es que lo que pasa es que nosotros estábamos tan metidos en la nieve, ¿eh? Estaba con los... Claro, dijo, si está seco es mala suerte. Ya va a ser ahora. Mira, ahí tenemos un saludo de Evita Tarot. Que el chef se ejecuta y ganar el lugar. No, no, no. Ahí viene. Ahí viene, se prepara en la olla. Sí, va a quedar en la olla, mi vida, sí. Sí, para la salud de Evita ahí. Sí. Gran, gran, grande persona en la Evita. Grande Evita, grande Evita. Oye, aquí vamos con esta masita ya. Es que cocina en todos lados. Ah, que estás cocina así, obviamente ahí. Pero Evita, yo no fui a cocinar ahí. No. La Evita quizás. Yo fui a disfrutar. Sí. Alguna vez que me toque a mí. No todo es trabajo. Disputando la nieve ahí. Sí. Aparte, ahora estamos planificando la próxima temporada de la ruta que hago yo. La ruta de... Ruta de... Ruta de Udo Culinario. Ruta de Udo Culinario. Ah, ya. Que se viene al sur de Chile. Ah, qué rico. Vamos a buscar alguna preparación especial, algo. No, lo que yo busco es lugares para recomendarle a la gente cuando vaya, por ejemplo, no sé, a Rancagua, que vamos a partir con Rancagua, después viene Chillán, vamos a estar recorriendo Temuco. Con Rancagua tenemos el mini Chera, donde se muere el local. Mira. Clásico, una picada de Rancagua ahí que... El mini Chera. El mini Chera, tú lo dices. Es buenísimo. A mí, uno de los locales que me encanta para el sur, que yo paso, y hay otro también al lado muy bueno, bueno, en Manhattan, en Concepción, afuera de la Vega. Ah, si no chorrean... Ah, si no chorrean en Manhattan, hay que comértelo así. Mira, ahí. Ahí está, mira, ahí. Toma el potito para atrás y para que no chorrearse. No, pero con respeto. No, pero con respeto. Así gigante. Sí, oye, y una técnica, para que la gente entienda, esto va fuera de la Vega, donde venden. Sí, pues, es como carritos. Es un barrio local, claro. Y la cocina es la maleta de un fútbol. ¿Ya? Y todo lo preparan con estos cucharones como de sopa. ¿Ya? Entonces, toman. Palta. Sí, agarren un pan que es una esponjosía y lo calentan arriba en una estufa. A par fina. ¿Ya? Entonces, toman un cucharón de carne, un cucharón de palta, tomate, un cucharón de mayonesa y, si quieres, con salsa de ají, que es mundial. Y ahí te la mandan, te hacen como un rollo de papel para que... ¿El churrasco es de vacuna? ¿De qué tirándelo? Mira, ellos principalmente tienen churrasco y mechada. Ah, ya. Y al lado hay otro, que no me acuerdo el nombre, que es como... El símbolo de Chile es un vaquero, como un guaso. ¿Ya? Ese también es bueno, lo recomiendo. ¿Esto está en...? Concepción. 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 Y Manhattan ha tenido varios reportajes. Sí, son clásicos ellos allá de Concepción. Así que... ¿Y Manhattan? Según el director, es de Equino Lacan en Manhattan. ¿Es de qué? De Equino. Mira, puede ser, yo llegué al aeropuerto relinchando. ¡Ja, ja, ja! 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 Me fui corriendo. ¡Ja, ja, 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 ja! Dice que lo anuncian así, poroto. Vamos a revisar ahí. Igual la carne de Quino es súper sabrosa para los sándwiches. Oye, un gran conocedor del director. Sí, poroto, es conocedor de todo el mundo. Sí, un viajero. Un trotamundo. Un trotamundo. Un trotamundo. Un trotamundo. Un trotamundo. ¡Mira! Un trotamundo. ¿Ya? Y... Vamos con el otro. Mientras se vaya enfriendo el relleno, porque después freír es... Es rápido. Rapidísimo. Entonces, toma temperatura nuevamente el sartén. Agregamos un poquito de aceite. Se va haciendo más rápido también, ¿no? Con la temperatura del sartén. Pero que sí, obviamente, la van a controlar. Eso es lo importante. Que no se les vaya a sacar de una. No se les vaya a quemar tampoco. Pero vayan controlando la temperatura. Y, ojo, siempre cuando la masa la dejamos por unos minutos ahí, siempre movámosla. Porque siempre la fécula tiene un mayor peso. Ya. Desciende y se queda a pegar en el fondo. Entonces empezamos nuevamente con nuestra cruz. Y empezamos a pintar. Así partió la Mona Lisa, pú. Haciendo arrollado. Haciendo arrollado primavera, pú. Y ahora es un gran muralista chileno. Entonces así empezamos a armar la masa. La cruz primero, luego el asterisco. Y se va arreglando los espacios que quedan en negro. Todo. Exactamente. Estamos agregando ahí. ¿Los restaurantes hacen lo mismo los chinos o compran masa? Que igual venden masa de arrollado. Mira, hay unos lugares que venden masa, pero yo nunca la he probado. Ya, no sé si realmente será tan fina. Pero yo me atrevo a decir que el buen restaurante chino hacen ellos la masa de la forma que yo les conté. Ah, con la plancha. Con la planchita. Sí, exactamente. En Santiago. Tengo una tía que vive en el sector de Huachuraba, en el sector de los Libertadores. Sector Santiago Norte. Y en la esquinita hay un local chino. Un arrollado primavera. Ya, buen dato. Y muy bueno. Muy bueno. Baratos. Bienes fui y me compré 48 arrollados primavera. Y no son chiquititos, son grandes. Es como el tamaño de un chorizo. ¿Te los comiste todos? Los traté de compartir. Traté. Traté de compartir, pero muy bueno. Y la señora, hay una abuelita, está sentada en la cocina con el disco. Y la señora, así. Y así va haciendo la masa. Tiene toda la cultura. Un espectáculo. Así que esas benditas manos de la señora, increíbles. Sí. Y yo creo que también es un mito de repente la gente igual castiga un poco a los chinos, que son muy cochinos. No. Hay excepciones. O sea. Hay excepciones. Pero por ejemplo, este local tiene como ver la cocina a la vista. Entonces yo vi a la señora y sentada. Mira, yo creo que si fuera por eso, uno podría hablar de todo el rubro gastronómico. Claro. Uy, así hay de todo. Yo me encontré con varias sorpresas. Sí. No voy a dar nombres. No, cualquier. Pero... Ahí cada uno sabe dónde quiere ir a sentarse a comer. Claro. Ahí uno tiene que ir buscando. Sí, sí. Y vas a hacer mucho la experiencia. Hoy en día, gracias al internet, tenemos una de las aplicaciones Chipo Avysol, ¿verdad? Que ayuda también a dar puntaje a los locales, comentarios, mismo Google. Sí, te va ayudando también. Entonces dices, ay, veamos, busquemos este local. Y te sales. Mira, no, me fue mal. Fue muy bien. Sí, la gente tiene que usar con la referencia de la aplicación de España. Es que es importante que hace. Mejor el restaurante de Valpo y busca ahí. Claro. A mí la risa pasa algo sobrechistoso. Es importante para las redes sociales. Buenas. Sí. Promocionarse en redes. A mí me da mucha risa porque nosotros, por ejemplo, con Yeka, cuando teníamos nuestro local acá, éramos vecinos de ustedes. El almirante de Monen. Sí. ¿Cómo se llamaba el local? Calafate. 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 Nosotros teníamos una banquetera que se llama Calafate. Calafate de eventos. Así empezó todo. Así empezó todo y se nos presentó la oportunidad de tener este local. Y cuando tuvimos este local, yo siempre quería tener la ubicación. Que la gente pusiera y nosotros aparecíamos a Cerro Alegre y apareciera, por ejemplo, el puntito, ¿verdad? Y Calafate. 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 Y eso cuesta. Y eso cuesta. Porque tenés que hacerlo a través de los negocios con Google. Tenés que ver a la ubicación. Es todo. Y se demora. Es una verificación además que te piden. Sí. A salir tanto, empecé a meter tanto ruido con eso. Lo logré. Y después vino el estudio social y nosotros cerramos. Y hasta el día de hoy yo no he borrado eso. Entonces sigue ahí. Busquemos calafate. Y me da risa porque siempre me llega el mail. Cinco mil personas en dos meses, por ejemplo. Cinco mil personas buscaron calafate de cafetería y llegaron y no estaba. Y hoy en día, lo de ustedes pasaron por ahí cuando lo andaba pasando. Se fue una verdulería. Exactamente. Así que mucha gente llega buscando calafate de cafetería y encuentra una verdulería. Ah, mira, la Javi dice, se ve todo muy rico, pero estoy medio perdida. Y ella llegó al final. ¿Con qué hizo la base para las masas de los rollitos? Lo quitámosla. Vamos a recordar acá. Para la gente que se está viendo. Vamos a recordar. Y de hecho, director, podemos tirar nuevamente ahí los ingredientes para que... La receta, ya. Volvamos a la receta para que recapitulemos un poquito. Los rollitos primavera necesitamos, para el relleno básico, zapallo italiano, zanahoria, repollo, ajo y sal. ¿Ya? La sal, ojo. Opcional. ¿Ya? Nosotros no lo jugamos, ¿por qué? Porque nosotros aquí hicimos una variante, ¿verdad? Que no está ahí. Que es la salsa de ostra y la soya. Claro. ¿Ok? Y la masa, harina y agua. Así es. Las medidas que es lo importante. Y la medida, obviamente lo que vamos a utilizar es una taza, ya que son 250 cc de agua y la mitad sería que vamos a ocupar de harina. De harina. 125 o media taza de harina. Esa es la proporción. En una juguera, o en una mini pyme con el vaso, mixeamos muy bien para que se mezcle muy bien, quede homogénea. Y luego a sartén como lo estamos haciendo hasta el momento. Ir pintando la masa. Ir pintando la masa y al despegarla, usted la pone en maicena. De maicena. De maicena o chuño, una fécula más livianita, ¿verdad? Más livianita. Para que quede impermeable. Mira, aquí ya vamos. Y está saliendo otra masa ya. Y ojo, mira, aquí por ejemplo, que se nos puede calcular el director, aquí la misma masa te va cruzando, se está despegando sola y la podemos levantar. Ya, acá le falta un poco. Tiene humedad todavía. Entonces empezamos ubicando ahí estrategia para correr el sartén para que llegue solamente calor ahí y no se vaya secando mucho en este sector. Entonces, ahora con sacando esta vamos a agregar otra y vamos a empezar a rellenar nuestro caliente. No, dale, ya no rellenar. Ya, para que. Udia, no nos vamos a pausa, nos vamos directo. Si, nos vamos directo. Si. Perfecto. Oye, sí que ahí espero que, ¿cómo se llama la chica que está haciendo la consulta en la masa? Javiera Molina. Javiera Molina. Así que espero que te saca los mejores arroyos de primera vez de tu vida. Si, mira ahí Javiera Molina. Ahí Javiera, gracias, de nada. Oye Javiera, mira, la invito a que de hecho se meta a mi Instagram porque también hay hartas variantes ahí. Sí, J Pablo Riffo. Sí, J Pablo Riffo ahí en Instagram con doble F. Y ahí, de hecho ahí está apareciendo en pantalla justamente el Instagram, el nuestro y el del... Arroba Plaza TBC. Exactamente. Y ahí en el perfil pueden encontrar varias recetas también para la entretenida de cómo hacer cocina asiática. ¿Ya? Ah, ya. Para los que les gusta la comida asiática. Sí. Y tiene hartas recetas fáciles aparte de... Sí, incluso también ahí, de hecho estamos pensando en el TikTok. Oye. Ah, sí. Ah. Ahí entramos a TikTok ahora. ¿Cuál es el TikTok ahí para que la gente... El mismo. Arroba Chef J Pablo Riffo en TikTok. De hecho ahí directo si es hábil ahí va a encontrar el TikTok. ¿Ya subió baile? Sí. Estoy diciendo... ¡Ultra sala! No. No. Ahí estamos subiendo muchos tipos... Tipo... Formato Riffles. Lo que es... ¡Eeeeh! 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 Es viernes. El cuerpo lo sabe. No, no lo sabe nada. Ya sé que es martes. Oye y justamente bueno y también tengo un canal de YouTube. Igual. La Cocina de Riffo. La Cocina de Riffo. Hay dos recetas geniales de cocina y hay una receta que también la quería hacer acá. Un día. Que es... Choumaine. Choumaine. Que es justamente como hablamos el tema de la cocina china. Por ejemplo lo que decía la cocina cantonesa. Es que es un plato muy clásico. Es un salteo con cosas que lo podemos hacer con los días que nos... Las cosas que nos sobraron el día anterior. Ya. Nos quedó fideos cocinados. Perfecto. O reutilicemos y hagamos algo diferente. Mira, mira. Ahí estamos viendo el TikTok. No, si no es. No. Amigo, director se metió a otro lado. ¿Cuál era? Eso es... ¿Se metió en vídeo? No, no, no. ¿Era OnlyFans? ¿Era OnlyFans? No, no, no. Chef J. Pablo Riffo. Ah, estamos viendo. Te acabo de enviar a su WhatsApp director. Estamos viendo a otro Riffo. Si, está viendo a otro. Es mi hermano. ¿Es Grifo? ¿Ese clave será Grifo? Ahí sí. Ahí sí, director. Ahí sí. Chef Juan. Ah, mira, ese. Chef. Claro, esos vídeos están hechos para que la gente pueda... Mira, ahí fue cuando filmamos al nuevo hotel. Mira. Ah, eso es como para que la de su celular. Exacto. Vamos a dar vuelta la tela. Sí, por favor, denle vuelta a la gente que está en su casa. Volte. Ah, ese es clásico audio. Mira. Mira. A ver. A ver. Mira, buenas. Hijo. ¿Te viste cuando tuvieron que tenía grande? Ay, eso es grande. Jajajaja. Ay, bueno, señor. Sí. Hay que pasarlo bien. Sí. Qué chula. Oye, sale ahí uno anclado del de los completos. Oye, mira, pongan ese. Fue el desafío completo. Hicimos mi programa. Ay, ese. Ese yo lo vi. Oye, pero mira esa gente. Tírala. Tenemos el audio, ¿no? ¿Cuánto se fumó antes? Míralo. 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 Mira ese, míralo. Oye, ¿podían tomar agua? Nada. Eran dos completos gigantes del local El Guatón. Oh. Ya, con todo. Eran completos. O sea, con Americana y Chucrut. Chucrut. Y él, que es el peladito, ¿verdad? Ya. Él llegó con su mostaza. Ajá. Sí, con su aderezo. Llegó, sacó su mostaza y... Oye, los dos buenos valientes. Oye, sí. El que ganó fue por muy poco. ¿Qué se ganó más completo? Se ganó, claro. Jajajaja. Tres completos más. Sí. Ganó el pie completo. Sí. Oye, ese día... Oye, pero ¿y cuál de los dos ganó? El calvito ahí sale. Ah, él ganó. El de la mostaza. Sí. Yo lo bauticé como residente. Sí, residente de calle Peces. Sí. Jajaja. Sí. Mira ahí estábamos haciendo la cruz. O el más. Cualquier momento hacemos unos desafíos acá en un plazo. Hay que hacer un desafío de cocina. Hay que hacer un desafío de cocina. Invitar a gente, alguna persona. Con una olla de fideo. Jajaja. A la rosa, a la rosa. La rosa que empieza. La verdad, Rosa. No se come más arrollado primavera en un minuto. Ah, ¿te imaginas? Pero no es tan complicado. No, no es completo. ¿Qué cosa? El completo es más. El completo sí, pero el arrollado primavera es como igual... No, pero igual. Porque la fritura igual te empieza después ya como al cuarto, al quinto. O sea, yo luché con 48. Tú que te comiste. Yo luché con 48. Podemos partir desde ahí. Había otro desafío que no... Que bueno, tienen que retomarlo ahora en la pandemia. Que lo hacía la pizzería... Yo lo voy a mandar al director. Lo hacían en la pizzería Ecuador. Ah, la pizzería grande. Ah, era el desafío. Sí, el desafío de la pizza gigante. Y yo me acuerdo que bueno, yo casi como que fui con unos amigos. ¿Ya? Y claro, era lo mismo de que era la pizza gigante que tenían ellos. Que era el diámetro un poquito más grande que esto. Que esta mesa. Y ahí también pues no podía ir tomar agua. Y era la pareja, o sea, dos parejas que se comían la pizza primero. Y el que perdía tenía que pagar la cuenta. La de... La pizza de ellos y la de los otros. Ah, bueno ese desafío. Ahí había más... Mira, está bien. Me acordé, el Festina la Romana que hacía una pizzería ahí en Viña también. Pizza Jart. Yo llevaba tupper. Pizza Jart. Yo te llevaba tupper porque ya no podía comer más. Y me llevaba los pedacitos de pizza. Cero, clas. Hay que ir a hablar entonces con la pizzería de los chiquillos. ¿De Ecuador? Sí. Y que nos inviten. Claro. Nosotros vamos a ir a lanzar el... Sí. A comer. Sí. Con nosotros hacen la apertura. Buena la pizzería de Ecuador ahí. Saluda ahí a pizzería de Ecuador. Yo nunca he ido a comer ahí, pero me han dicho... Tenía muy buenos comentarios de ellos. Como hemos dicho, en Ciudad de Ecuador hay harta pizzería. Está la Trigomar. Está esa. Está la Ciudad de Pie. Que también es súper buena Ciudad de Pie. De hecho tiene la certificación de ser la única pizza Margarita. O sea, tienen la certificación de los italianos. Y hacen la pizza Margarita 100% original con masa napolitana. Así que están certificados por los mismos italianos Ciudad de Pie que también es de uno de los alumnos. La Vera Pizza. La Vera Pizza. La Vera Pizza. ¿De dónde son ellos? Son de la escuela, no me acuerdo. ¿De la escuela también? Sí, también. De escuela, mira. Mantienen la tradición italiana ahí en Ciudad de Pie. No, es rica. Sí, es bien buena. Y de hecho adentro, bueno, viene la cajita y adentro viene como el papel. Es como con un... como con un dibujo de autor. Es súper bonito. Ah, maravilloso. De hecho, recomendadísimo para ahí en Ciudad de Ecuador. Un poquito más arriba donde está lo que es verde, por esa vereda donde está el Chiloé. ¿Quién se acuerda de ese local del Chiloé? La Ciudad de la Ciudad de Ecuador. Uy, no. Todavía está, París. Sí, todavía está. La Ciudad de Ecuador es muy clásica. El gluten de la vida completo. Yo iba por el sacrificio maya. A ver, sí. Cuantos cumpleaños me... Cuantos sacrificios. Cuantos sacrificios, sí, man. De hecho, yo iba... me gustaría ir a los cumpleaños porque de repente el mismo compañero no se la podía. Y yo, venga, 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 venga. A ver, venga, venga, venga. Ya, venga, venga. Vamos a abrir el aceite, vamos a prender el aceite. Ya prendí el aceite, estoy calentando el aceite. ¿Cuánto aceite tiramos, mamita? Mira, de hecho, estamos reutilizando el aceite del día viernes. ¿Ya? Ah, de la empanadita. Exactamente. ¿Para qué lo vamos a perder? Como freímos masa, no hay contaminación en el aroma. Entonces... Lo dejamos guardado. Para destacar el aceite o cuidar el aceite, entonces lo vamos reutilizando. ¿Se puede... para reutilizarlo se guarda así? Lo guardamos en el mismo recipiente. Si es solamente para freír, claro, no hay ningún problema. Si no, en un frasco de vidrio, una vez frío. No, no. Lo dejamos a temperatura ambiente en un lugar donde no le llegue mucha luz, ¿verdad? Y en un frasco lo utilizamos bien seco y lo agregamos adentro. Mira, Javi Molina. Oh, sacrificio maya. Ah, Javiera, estás visto en esos lugares. Que somos porteños y porteñas sabemos lo que es sacrificio maya. Oye, la tía Fernanda no nos puso que tirar el almuerzo. Sí, tía Fernanda, ¿qué le va a cocinar a Leito? ¿Qué le pidió Leito? ¿En el regalón? Avisen los tías Fernanda. Quizás está ocupada en la cocina, ¿no? No, y además que se viene su cumpleaños también de tía Fernanda. El 8. ¿Qué día está de cumpleaños? El 8 de agosto. El 8 de agosto. Tenemos fiestas en día de agosto. Perfecto. ¿Es un día lunes? Pues habría que revisar. ¿Sí habría que revisar? Me parece que sí que es día lunes. Es el día 26, 27... ¡Sí! ¡Perfecto! Vamos a celebrar... ¿Tenemos que invitarla a celebrar el cumpleaños acá? Sí, el lunes 8 de agosto. ¿Sí? El lunes 8 de agosto. El lunes 8 de agosto. Hagamos algo rico. Hagamos una excepción. Y le invitamos a su cumpleaños acá al estudio y cocinamos acá. Claro. ¿Hagamos esa locura? Venga. Ya. El lunes 8. Claro. Cuando salga hay que comunicarse con la tía Fer, pero cocinar con ella. Por favor que la producción ahí se contacte con Fernanda para que la reciclamos acá al estudio. O sea, yo creo que lo ideal, yo creo que ella va a estar con su familia y todo. Claro, pero el día... Pero el día martes que venga y con alguna receta en especial. Sí, porque nos diga qué le gusta o no, qué no le gusta. ¿Qué no le gusta? Ya. Y la vamos a sorprender. Y la vamos a sorprender. ¿Ah? Vamos a bailar ahí como bailar ahí. Sí, vamos a hacer un TikTok. Ah, sí. Ay, no ha habido el video porque aquí debaño. Qué temazo te mandaste, eh. El coreógrafo. Es grande. Era como el coreógrafo, el ángel... ¿Cómo se llama? Ángel Torres. Ángel Torres. Tenemos Ángel Torres ahí en los controles. Oye, ya vamos a empezar a rellenar. ¿Cómo rellenar? Se llenó lo bueno. Sí. Mira, aquí ya tenemos el relleno ya un poco más frío. Importante, mirad. Ponemos el relleno de forma como rectángulo, ¿verdad? A lo largo. No llegamos hasta el borde, ¿ya? Siempre dejamos como un borde y también un borde hacia nosotros. Luego de eso, vamos a dejar por acá, vamos a tomar y vamos a cubrir, ¿ya? El relleno. Y damos un pequeño... Apretamos un poco. Hacemos un poco de presión. Ya. Y el borde del otro lo tomamos hacia el centro. Ah, ya. Ya, y vamos cubriendo. Cuidado, oye. Muy fácil que se rompa la masa. No, no, no. Y lo importante es que no agregamos mucho líquido, por eso es importante que salteemos muy bien. Ya, para que no quede como acuoso. El relleno. Exacto. Y ahora, con la misma humedad que tiene el relleno, ¿verdad? Vamos a ocupar para que funcione como un pegamento. Para que saliera ahí. Exactamente. Y podemos utilizar huevo, ¿verdad? Pero en el caso de la opción que fuese un vegano, ¿verdad? Claro que no. Con el mismo relleno, la humedad que tiene nos va a ayudar de pegamento. Ah, bueno, ese gatito ahí. Ya. Todo soplito. Entonces, exactamente. Entonces, empezamos a enrollar, con cuidado. Ya. Vamos enrollando, vamos enrollando nomás. Exactamente. Vamos enrollando. Vamos haciendo humo. Arrollado, está muy chulo. Exactamente. Y cuando terminamos enrollar, lo pasamos nuevamente por la fécula. La fécula, ya el chuno. Exactamente, ya está el chuno. Ojo, importante que el pliegue lo dejemos hacia abajo, para que el mismo peso ayude a sellarlo bien. Ah, ya. Ya. Estaba sellando el peso. Exactamente. Vamos por el segundo enrollado. Vamos por el segundo. A lo hallado. El segundo enrollado, exactamente. A lo hallado primavela. Exacto. Y aquí vamos con la misma cantidad de relleno, ¿verdad? Ya. Yo les recomiendo que lo hagan muy grandes. ¿Por qué? Porque va a costar mucho después por el tema de... O sea, va a ser muy fácil también que se rompa, porque mucho me daba la masa. Y... Y también... O sea, es muy grotesco también, realmente muy grande. Ya. Entonces aquí vamos. Vamos cerrando. Recordemos. Cubrimos la primera vez. ¿Vamos a moverlo? Claro. Entonces volvemos y cubrimos el relleno con el borde que nos quedó de masa. Los bordes los empujamos hacia adentro. Ya. Ya. Ahí vamos. Ojo, miren. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, hubo... Justamente que se rompió un poco la humedad. Pero... Con los mismos pliegues que va quedando, nos va a ayudar a cerrar. Entonces acá tomamos nuevamente un poco de humedad del relleno. Y lo vamos porciendo para que nos... Para pegar toda la parte que vamos a hacer. ¿Ya? Enrollamos. Exactamente. El aceite ya está prácticamente casi listo. Y vamos enrollando. Son tontos. Ríen allá, no sean así... No se puede trabajar seriamente. Exacto. Es una chacota. Es una chacota. Es una chacota. Eso se aprieta para mal entendido. Es una chacota. Es una chacota, por eso es... Claro. Ahí ahí lo empiezo. Exactamente. Ojo. Tú puedes hacer esto. Los pasas por maicena y después los puedes congelar. Eso yo he visto que... Exactamente. Los congelas. ¿Cómo es el proceso para que los congeles? Los pasas por acá. Los ponen en una fazdeja. ¿Ya? Los dejas todos uno al lado del otro. Que se congeles muy bien. Déjalo un día para otro. Cuando se estén congelados, lo puedes pasar quizás a un recipiente o un tepe. ¿Ya? Un tupperware, ¿verdad? Rectangular que te dé justo el ancho y los dejas después apiladitos ya juntos. Pero los congelen uno al otro. ¡Ay! Ideal porque así uno prepara harto de una sola vez. ¡Sí! Preparar un día todo para la semana. Claro. Exactamente. Y aquí vamos a hacer uno más chiquitito, ¿verdad? ¡Sí! Pero con respeto. Exacto. Siempre con respeto. ¡Sí! Pero con respeto. Oye, le mandé al director unos videos que encontré finalmente en Facebook. El último desafío de la pizzería Ecuador fue el año 2019. ¡Uh! Oye, y era una muestra. Era más grande que esto. Sí, sí era grande. Era más grande que esto. Bueno, voy a saber si después la revisaron. Mira, ahí está el desafío. Mira, ahí es cuando llegan y lo más gracioso era que tenía un animador al lado, po. Bien. Hay que buscar pega ahí de animador, ¿no? No, ese de Colo Colo está, pero con mándole. Y ahí no, porque... No, ese... Amigo, usted tenés que jodido. No, por eso te digo. Yo creo que ahí tenés que llevar a alguien... No, bueno, es un comedor. Imagínate, porque ahí te tenés que comer la mitad de la pizza. ¿Paguito, tú comés para comer? Bueno, no, bien, bueno. Bueno, bueno. ¿Vamos los dos? Vamos, un día sí, va. Ya, los chiquillos de la pizzería de Ecuador que nos inviten. Nosotros queremos ir a abrir ese evento. Hay que escribirle a la gente pizzería a Ecuador, porque mira, ahí están. Ya empiezan ya como a hacer tiempo, a tomar aire. Sí. Y caché que me da risa porque empiezan así como variados. Es que tiene que haber alguna técnica, ¿cierto? El de Colo Colo está viendo el barro. O sea, ¿sabes lo que haría yo con la mitad de la pizza? Lo tomaría y la empezar a enrollar y haría un cilindro. Eso, yo he visto. Sí, yo creo que eso funciona. Los concursos en ese, eh. Los gringos que hacen, mira Javi Molina. Esas sí que son pizzas, qué ricos. Sí, esas pizzas son bacanes. Y sabés que a mí lo que me gusta es que tú podís pedir el borde. Ah, haciendo pero toda la publicidad vamos a tener que mostrarle este capítulo a Pizzería de Ecuador. Sí. Yo quiero ir. Vamos, Pablo. Desafiamos a Pizzería de Ecuador. Vamos a comer, vamos a comer. Y de hecho, lo rico es que tú podís pedir como bordes. Bordes de ajo. Bordes de queso. Sí. La pizza con piña sin piña. A mí sin piña. Sí, sí. Sí. O sea, la como igual. No es que no me guste. Pero para mí la pizza, no. No eres tan caribeño ahí como... No. No. No soy tan Dwayne Johnson. Más ojo nomás. Más ojo. Sí, póngale harto ojo laminado nomás arriba. Un alioli nomás ahí. Sí. No, la pizza con piña y me gusta. Sí. Es que a ti te gustan como vienen los agridulces. Los agridulces. Sí, me encantan los agridulces. Como que es uno de los... Oye, ¿está listo el aceite para empezar a freír? Vamos a tirar. A ver. De ahí agregamos el primero. Nos vamos con el segundito acá. Me mostré acá ya para empezar a vender el Daniel Pinto. La Pyme. La Pyme. Partimos con... Oye, pero esto es súper bueno porque la gente es fácil. Como dijiste tú, podemos empezar a congelar. Y empezamos... Oye, ¿sabes qué? Mira, y yendo a otras cosas. Yo... Bueno, a mí me gusta la comida china. La típica es como para el pago. Uno se compra su comida china. Pero... Cada vez subió más. ¿Qué cosa? La cola. No, no, no. Ponte tú. Yo te digo... Yo me compro como en lo... Como en la entradita. Me gusta mucho. Ponte tú. Prepara un chapsu en la casa. Y me gusta como comprar el guantán. Y... Ay, ya. Como para ponerle una cosita más. Y sabéis que te lo juro que han subido... Te lo digo, en 1500 pesos. En cualquier chino que tú vayas a comprar arrollado primavera, ya están casi a los 3000 pesos. Qué luca. ¿Cuántos vienen? Seis. Cuatro. Cuatro. ¿Y cómo se los arrollado primavera? Han subido en todos los chinos. Yo he hecho un estudio de mercado. Un estudio de mercado. Y lo mismo me ha pasado con los guantanis, que ahora viene pura masa. Ya no trae como la carnecita. Nada. Parece que me saliste bastante química. No, ahora ni siquiera. Claro. Ni siquiera trae carnecita. El guantanis. Y te cobran lo mismo. Entonces, imagínate ahora que vimos, barato. ¿Cuánto te sale? Te cunde cualquier cantidad. El repollo. El... Harina ahí en la casa y todo. Barato. Entonces, es mucho más barato porque te digo... O sea... Bueno, y lo que yo no he preparado y unos congelados también. Eso sí, porque yo he visto un helado que venden en esto como para llegar a hacer. Sí. De hecho hay una marca, de hecho hay una china. Se llama Chen. Es muy conocida en los supermercados y es la que tiene el envase como naranja. Unas baratas de naranja. Ellos son Chen. De hecho... Saluda Liliana. Saluda Liliana. Saluda Liliana. Sí. Gran consumidora de matinal. Saluda Liliana. Y ella es una de las que sigue la tradición haciendo estos productos que venden guiosos, en el Río Primavera, las panaditas mandarín, ¿verdad? Las panaditas. Panaditas mandarín. Sí. Y... Tremendos productos. Sí. ¿Sí? Yo antes... ¿Y de dónde... ¿Dónde está ella? Ellos son de Santiago pero distribuyen a todo Chile en todos los supermercados que están. Todas las cadenas de supermercados, ellos están metidos. Ya. Buen dato ahí para que... Sí. Sí. No, pero ponte tú en esto. Yo encuentro que está súper... O sea, cómo va a aprender a hacerlo. Mira. ¿Qué dice? Cristian Poblete. Chinos pesados. Me ha hecho burrito. Almuerzo. Almuerzo bomba. Oye, mira ahí se ve un poquito doradito pero vamos a mojar un poquito más. ¿Ya? La masa empieza a asuflar. ¿Ya? ¿Por qué empieza a asuflar? ¿Se empieza a ser más crocante? Pues la última pasada que le hicimos de maicena. ¿Ya? Porque le damos más resequedad. Eso eso va a ayudar a que quede más crocante. Oye, yo fijo... Yo creo que los voy a preparar el fin de semana. A mí me gusta mucho el arrollado primavera y había dejado comprar porque... Estaban caros. Estaban caros y de repente el relleno ahí nomás, ¿cachai? No, oye, acá le haces tu relleno propio y recordar que estas recetas quedan en YouTube, como dice Claudia. Sí. Lo puede revisar el fin de semana, uno lo pone ahí en el celular. El fin de semana nosotros subimos... Bueno, vamos... En la semana subimos... Bueno, que inmediatamente el matinal, pero luego subimos por segmento, así que usted va a poder ver toda la receta ahí paso a paso para que pueda prepararlo. En la cocina con el celular ahí. Ah, sí, pues yo cocino así. Sí, viendo el tutorial. En el YouTube. Así que queda esto, todo para que la gente vea ahí si quiere el fin de semana como dice Clau, hacer uno arrolladito y quedarlo. Exacto. Así de sencillo. Sí. Uy, ya está bonito. Bueno, ya vienen las famosas caras de Pablo, ¿no? Uy, sí, vienen las famosas. Están los arrollados. Sí. Sí. Sin soya. Con cuidado si no te haya quemado Pablo. Sí, porque están bien, bien calientes. Ya. Viendo. Exacto. Ahí tenemos el de tabla. El otro vez dijiste que era esa tabla. Sí, pues. Piedra, papel y madera. ¿Quién era la tabla? No nunca. Piedra, papel y madera. Esa, piedra, papel y madera. No estamos jugando al cachimón. No, sí, sí. Vamos bajando mientras tanto hay que se vaya enfriando un poquitito. Oye, y recuerden, ocupen salsa de ostras. Ya no le tengan miedo. ¿Sabes qué? Qué bueno que lo dice Juan Pablo porque yo lo he visto en varios chinos. Esa es la salsa de ostras y otras de sésamo. Y en realidad uno dice, pucha, como que uno no sabe las medidas para ocuparla porque de verdad uno tiene miedo porque de repente son muy aromáticas o son muy fuertes. Exacto. Pero yo vi como lo ocupaste ahora y en verdad no... Lo bueno es que no tiene sodio. Estoy viendo acá la información. ¿En China? ¿Sale en chino? No, no en chino. Ah. 19.800 de sodio. Ah. Por 5. A ver, espérate. Mira, Jessica Díaz, mejor hacerlo uno, quedan mejor y se hacen con amor para la familia. Exactamente, Jessica. Jessica encontró la clave. Perfecto. Por favor. Así que, Jessica, nosotros somos parte de tu familia así que nos tienes que invitar la vez que tú vas a agarrar. Oye, a mí me encantaría. Podíamos hacer Jessica. Quiere Jessica que lo cocine y un día yo voy y grabamos todo eso y probando ese rollo de la receta que hicimos acá. Hay que empezar a entrar a las casas de la cocina de la gente. No es invadir, no es invadir, es compartir. No, es apoyar, es apoyar. Claro. Así que... Así que... Exacto. Oye, y... Se viene un también... Hablé con un nuevo amigo. Salverónica. Ya, Salverónica, sí. Y... Le voy a mostrar a los emprendedores. Sí. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque tenemos cajitas felices. Oye, Jessica cuando quieran puso. Ya. Próxima semana pues Jessica, póngase el fin de semana a trabajar nomás en los Río Primavera. Sí. ¿Dónde vive Jessica para ir? Uy, es importante. No hay hacer de los Andes porque vengo trabajando allá. Creo que es de Argentina, Jessica. Es de China. Es de Porta, el equipo de producción lo hacemos todo para viajar para allá. Te avise Jessica a ver dónde, a ver si puede llegar. Sí, con los comentarios y mientras tanto. Oye, la idea es cocinar con emprendedores. Sí. Entonces, tenemos cajitas de verduras. Sí. Ya, cada emprendedor. Los chiquillos, por ejemplo, los de Marbella, empiezan a mandar productos para pasar a estar cocinando. Sal Verónica. Sal Verónica. O sea, está jugando rumores de pasillo. Se está armando un rack con las salsitas para ir cocinando acá. Podríamos hacer pollo con la salsa de potillo. Es de Valpo, Jessica. Bien. Perfecto. Vamos a Valpo. Ya, vamos a estar acá. Entonces, ahí nos atentamos por internos. En Jessica. Y soy porteña. Eso, eso me gusta. Grande, Jessica. Sí. Ya es porteña. Vamos a probar esos rollos primaveras. Vamos a cambiar el nombre. Es el Arrollado Porteño. Claro. Y Arrollado de Alfredo. Estos son justamente el Arrollado Porteño Primavera. Arrollado Porteño Primavera. Ahí está. Nuevo nombre para el Arrollado Primavera. Exacto. Entonces, aquí vamos a empezar a... Arrollado de invierno también puede ser ahí. Exacto. El primero no quedó de primavera mucho. No, quedó primavera. Que quedó nevado. Que vengo con el espíritu. Vengo con el espíritu de los Andes, pues director. No, no, no. Esto es la misma maicena que si se supla. Ya. No sé. Mira ahí. Mira ahí. Para los que piensan que es difícil, que solo los chinos saben hacerlo. Siempre aquí Juan Pino Sorpeno. Exacto. Y sencilla, mira. Esto lo dejas listo. Deja un rinconcito congelador. Claro. ¿Verdad? Para que tengas siempre para compartir. O sea, súper, súper... Mira, lindo ahí. Mira, a ver si el señor director le acepta. Ahí está. No, y te digo que el... Mira, qué hermoso. Mira, se ve muy rico, se ve inculgiente. Y lo otro que el tamaño también. Generoso. Generoso. 48 es suficiente. Es igual, yo diría como no soy. Uhhh, ni te encargo. Y además que la soya que ocupan los chinos es muy... Tienen mucho sodio y se trata muy rápido. Entonces, claro. Tato, rato. Un poquito de algo. Una cervecita. Una cervecita. Una cervecita. Una cervecita de puerto porteño. Sí. Sí. Como para comer al mediodía esto y con una cervecita. Claro. En pleno verano. En pleno verano ahí. Y un poquito. Así que, oye, ¿no? Decirle a la gente, muy fácil de preparar, ¿verdad? Con productos que tenemos en la casa. Si no tienes verdura, cajita de verdura. ¿Ya? De hecho, inmediatamente te mandan la verdura a la casa. Y también... ¿Alguna otra opción de relleno rápido para que la gente sepa qué? Bueno, agregarle pollo, como hablábamos. Claro. Agregarle cerdo. Si quieres hacerlo de camarón. El camarón, pues, medelo entero, ¿verdad? Trozarlo. Qué rico de camarón. O, en una procesadora de alimentos, haces como una molida. ¿Verdad? Y lo rellenas cuando se enfría el relleno, importante, se enfría el relleno y mezclamos con la proteína molida cruda. Ya. Entonces, al momento de freír, se va cocinando con el calor interno la proteína. Como está molida, ya se cocina muy rápido. Mira, Cristian Poblete. Buenas, super. Gracias por la receta, che. Gracias, Cristian. No, gracias a ti. Mónica Retabal de Harmony, qué rico puso ahí. Así que, Mónica, un saludo a Harmony.cl para que la sigan también. Genial, genial. Así de fácil. Así de fácil. Así de fácil. A la familia China también, a toda la familia. Aquí. A la familia... A chino... Como diría, a Bill. Aquí del saludo. A la familia Wong. Mmmmmmm. Claudita. Oh, my God. ¿Cómo están? Caliente. ¿Están caliente? ¿Cómo ha pegado? Mmmmmmm. Eso. Está caliente. Está caliente, eh. Pero muy, muy rico. Sí, vamos a ir. Oye, la salsa de ostras... Estoy llorando de la emoción, Juan. No. Es súper rico. Un aplauso, Juan. Está caliente, eh. Está llorando de la emoción. Me emocioné, me emocioné. Viajaste a China. Me siento en China. En Beijing, Pequina y Osaka. ¿Dónde fue Japón? Me siento en Japón. Me siento en Japón. Me siento en Japón. Me siento ahí como el chino de venir a Argentina. Le mando un saludo a ellos. ¿Qué te pareció, Klau? Esto es esto. Además que... Adentro... Quedó de repente uno dice... Pucha, no tengo los ingredientes para que me quede. Como con ese gustito... Chino. Pero con respeto. ¿Cachai? Pero la... La soya... Y la otra... La salsa de ostras. Sí. Oye, súper fácil de cocinar. ¡Ojo! Si te queda relleno... Lo tomas. Deja que se enfríe. Puedes tomar estas bolsas Ziploc. La recomiendo bastante. Como es el formato de tamaño de sándwich. Las tomas. Rellenas hasta la mitad. Y con cuidado la ponen en base plana. Ya. Y le empiezas a sacar de a poco el aire. Hasta que puedas sellarlas. Y las congelas de forma plana. Apiladas. Y cuando necesitas hacer, ya tienes relleno que te sobró. O incluso este mismo relleno. Le agrego unos cubos de pollo, ¿verdad? Lo salteas. Y lo puedes utilizar para otro almuerzo. También. Pero el gusto, el sabor. ¿Necesitas soya? No. Sería un abuso echarle soya. Sería un abuso con esto. Oye, si no necesitas soya. Algo distinto. Fácil. Económico. Bueno, maldiente palito. Yo creo que palito ganamos la competencia ahí de la pizza. Voy por los 50 rollado yo. Los 50. Bien. Dejando la vara malta. Esquisito, ¿no? Esquisito. Es súper fácil de hacer. Como dice la gente ahí que está escribiéndonos. Súper simple la receta. Sí. Esa música. Sí. Ya se viene, ya se viene. Que a los chinos le encantaba el barley. Sí. Enrollaba, enrollaba en esto. Por eso quedaba el chino. Estamos vendiendo humo, humo. El chino barley. Está saliendo el humo. Ay, yo pensé que se nos estaba quemando algo. Se quemó el aceite. Depende de preparación. Luego el relleno, zanahoria, zapallo italiano y repollo. El repollo pasa muy, muy bien ahí. Exactamente. No es pesado repollo. Y se siente al final el toquecito de la pimienta. ¿Cierto? Sí. Rico. ¿Te gustó? Buenísimo, Juanpi. Buenísimo. Como decimos siempre. Es fácil de hacer. Oye. Puede entrar dentro de los veganos, de los vegetarianos. Si no eres tan para mirarte las verduras, agregale una proteína, ¿verdad? Ningún problema. Mira aquí está el pobolete. Está muerto la risa del hombre. Javier. Qué rico se ve. Oye. No solamente se ve. Está. No se ve. Se siente. No sacamos pica. Estamos disfrutando. Vamos bollando, Javi. Venga a buscar. Mira, queda la mitad Javi. Queda la mitad Javi. Tremendo, tremendo, Juanpi. Oye, ¿no? Así que ya saben, busquen la receta también. Yo la voy a estar subiendo. También. Ya, la voy a subir para que la gente la pueda compartir. Se puede hacer en el horno también. Sí. Sí, la pueden hornear, ¿verdad? Que con una crocancia también más fuerte, ¿verdad? Porque se hidrata más rápido. Sí. Pero, no, es como comer los fritos. Oh. Sí. No le da toquecito a los fritos. Sí. Genial. Y esto relleno, ¿cierto? Sí, está bueno. Bueno, y así vamos despidiendo nuestro programa de día martes con otra receta. Exquisita del chef Juan Pablo Riffo que la va a poder ver prontamente. Bueno, ya está en YouTube. Ya quedó en YouTube. Es el programa, ¿sí? Sí, ya queda en nuestro Facebook. Luego lo vamos a subir de manera por separado para que usted pueda prepararla este fin de semana con toda su familia. Así que queremos agradecer a toda la gente que nos vio hoy día, a sus saludos, a su buena onda.